¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos muchachos, con mi cuatrico voy a parrantear! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos muchachos, con mi cuatrico voy a parrantear! ¡La rumba buena va a estar! ¡Vamos todos a disfrutar! ¡La rumba buena va a estar! ¡Vamos todos a disfrutar! ¡Esa canción es bonita que José Duarte viene a cantar! ¡Esa canción es bonita que José Duarte viene a cantar! ¡Y lo que más quiero es Navidad! ¡A mi hija, a ella Gabriela! ¡Era mi adoración! ¡Esa guitarra suena bonito! ¡Pues que la toca a mi copa carrito! ¡Esa guitarra suena bonito! ¡Pues que la toca a mi copa carrito! Vidal toca el timbal, Gregorio le pone swing ¡Vidal toca el timbal, Gregorio le pone swing ¡Runel si con ese barco bien sabrosito lo suena así! ¡Runel si con ese barco bien sabrosito lo suena así! ¡Este es mi ritmo y suena muy lindo! ¡Esta parranda voy a divertir! ¡Este es mi ritmo y suena muy lindo! ¡Esta parranda voy a divertir! ¡Con diversión campesina la gente alegre la pasará! ¡Con diversión campesina la gente alegre la pasará! ¡Esta parranda voy a divertir!